Yo creo que su cuenta, con alguien alogando Y la línea del Cibao, dale Suri 809-338-1037, Power 103 La Radio Picante Santo Domingo Para nota de voz y teléfono también Y por supuesto en el Cibao, 947KB 809-825-9905 Al Internacional, llame a Correa Porque yo no me lo sé De su cuenta, obligaciones De su cuenta, Radio Keo Lo encuentro Lo primero es que tiene que ser Un secundero, pero de una vez Todo lo que diga el tipo, sí, así mismo Aunque él no sepa nada Tiene que afirmar todo lo que él diga Es verdad, Kukiya Una segunda bien Una segunda buena Kukiya, pero que no le pase como lo han visto a nosotros Que dijo, no, yo tengo Una lancha, tipo, un lancha Ese tipo tiene un yate, que tú no te imaginas Ese tipo tiene un yate de todo el tamaño Porque el tipo dijo, todo lo que yo tenga Por lo más grande Ese tipo tiene el carrito mío Carrito, deportivo Que si el Alfa lo ve, se lo compra más para dos videos Una máquina Una máquina Y después dice, ah, perdón Que tengo aquí una Me estoy, un pequeño ras Me estoy rascando Rascando Y por toda una raquilla Que tú no te imaginas Pero así no Ah, pero la que se agrega De su cuenta, buenas Lo primero que tiene que hacer Una sonrisa y decir Yo estaba ahí Cada vez que el tipo haga un cuento Se ríe y decir Sí, yo estaba ahí Con él Sí, es verdad Es verdad, yo estaba ahí Yo estaba ahí, yo estaba ahí A mí no me se encuentro Porque yo estaba ahí Obligaciones, obligaciones De Lambón Dime, Suri Y siempre dice Mira, muchacho Y eso que tú no estabas ahí Y eso que tú no sabes Cómo se dice esa vaina Sí Siempre y eso Y eso Él pone un y eso Para poner a dudar De que el tipo todavía es Capaz de mucho más Claro, claro De eso La gente también envía Su nota de voz Pero estamos en vivo De su cuenta Buenas Buenas Dime ¿Tú sabes qué le sale? Ajá Oh, comer de último De lo que se compre Si se compra un pica pollo Le toca lo último Porque ese mundo Coja sus pies Y si queda A él no se le toca Gracias, hermano Una pregunta, Kuki Si el comprador Si el comprador Agarra el pollo La cubeta de pollo Y le está echando Picante El Lambón No le puede decir al jefe Jefe No le eche tanto No, no Tiene que comerse lo picante Claro Pero ya vino picante el pollo No, tiene que No, él le dice Échale más Le mando a otro pote Pero que a él no le gusta El picante al Lambón No, pero Entonces Él lo que hace Es que le dice Cuando traigan la La cubeta Ajá Me traen por favor Medio galón de agua Sí Claro, para que con el picante Con el agua Es de leche Es de leche Se vira y lava el pollo Que es de leche De su cuenta buena Agua Hola Cada vez que la devuelta Sea chin Que la entreguen Sí, sí La devuelta chin Tú la entregas La devuelta chin Cuando te toques mucho Una moñita No la entregas Te vuelves chin Siempre te dicen Que te llegara con eso Y tú la entregabas Es verdad Alan vio pila Sí, es de Lambón bueno Están dando trucos Están dando trucos Bueno Obligaciones Obligaciones del Lambón Obligaciones del Lambón De su cuenta Dígame señor El Lambón Nunca debe llegar Primero a los coros ¿Cómo que no? Pues se supone que el Lambón Es la avanzada No, 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 no El Lambón no es la avanzada Si tú le llegaste alante Todo el mundo sabe Que tú eres Lambón del coro Ah, es verdad Siempre Sí Porque tú no vas a pedir nada Si tú llegaste alante ¿Qué tú vas a hacer? Espera que llegue el tigre Es verdad Espera que llegue el tigre Y entonces Cusquique ¿Cómo se maneja un Lambón? ¿Cómo se maneja un Lambón? Por lo menos la discoteca Bebé donde correa Ok, llegamos ahí A las nueve y media de la noche Que todavía está abierto Sí, sí No, no A las nueve y media no está abierto ¿Qué? 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 Pero está cerrando a las ocho y cuarenta ¿Hasta qué hora el horario? El horario ya está a las nueve Hasta las nueve ¿Y corre hasta qué hora está abierto? Estaba abierto hasta las quince Pero se está teteando ahí A las quince porque lo cogían ¿Verdad que su río no estaba en el país Y su río no sabe nada No, pero correa bien Porque está de bacano Y no, ya corre, está frío Ya está frío El próximo domingo cerramos a las uno y cuarenta A la mañana No, no, no ¿Pero que va a bajar el cantante? No, pero No se lleven al cantante No lo esposaron porque era correa Para que tú veas dónde va la valla Comando, póngale la esposa Se correa Estoy harto de Alessandra ¿Ya no? ¿Qué es mi esposa de treinta años? ¿Me vamos a meter preso con ella? ¿Me vamos a meter otra? La gente, la gente envía su nota de voz Y también la gente, la gente llama Y nos dice, nos dice obligaciones del lambón Dime, Kuki Mira, el lambón Si el jefe es viajero Él tiene que aprenderse lo digo en inglés Y si no se lo llega a aprender Por lo menos tiene que saber pitarlo Dijablo, sí No, ching, que tapi ¿Cómo que dice? No, ching No, pues no sé La parte inicial Don't think it's up Y ahí cabe Amor, güeya Amor, güeya Amor, güeya Amor, güeya Bueno, si está viendo con la vista de él Para donde quiera Con la vista de él fijarse en la vista De lo que está ubicando su jefe No Él tiene, aunque el jefe no la esté mirando Él tiene que ubicar Porque él tiene un ojo clínico Lo primero que el lambón tiene que tener un ojo clínico Porque el lambón tiene que saber de dónde va a venir el botellazo Y dónde está la que está mejor puesta Esos son los dos puntos Claro Entonces, el lambón lo que hace es que va donde todas las que están buenas Ajá Y le dice Compañero mío No es porque él viene de Nueva York No es porque él No es porque no le atajó No es por eso Es más, el atajó ni siquiera de él es Porque él, como el carro Como el Bentley de él No puede entrar a esta zona Ajá Un tío mío le prestó ese atajó Pero el atajó no es de él Ok Oye, pero ya le habló de un Bentley Que es más caro que el atajó Claro Entonces, él le dice Yo no sé Pero él como que está por ti Y ese tipo invierte Y se le dice ¿Y ese tipo invierte? Sí Y le pone el abolejo No, sí Y se le agrega Y mira que raro Porque a él no le gusta el rubia Si la tienda es rubia Y si es morena Raro, porque a él no le gusta el morena Él rechazó la misunivel La que ganó de México Él le dijo que no Está haciendo una excepción Y te está mirando a ti Ok Algo tú tienes Algo tú tienes ¿Cómo el pide el teléfono? Tu número en el favor Él no te Y dice Él no te va a tirar en dos días Porque vamos para Bávaro Porque tiene que poner El tipo ocupado Sí, claro Él no te va a tirar en dos días Porque él se va a reunir Con Melanie Tron Sí Claro A ese nivel Claro Toda esa plebra En un drink En Meida Y en Alcarrizo Claro Y como De Meida Y para ti Que yo no sé Quién es Melanie Tron Yo tampoco sé Pero yo lo escuché diciendo Melanie Tron Si dijo Tron Algo tiene que ver Con él el presidente Y él sigue siendo rico Es verdad Es verdad Mándale el número Que el chamaquito brega Que el chamaquito brega ¿Qué significa El chamaquito brega? Que ahí no hay El capo Que ahí no hay No, que lo que falta Que lo que hay en esa mesa Él lo va a duplicar Ya está pago Ya, eso está pago De su cuenta buenas Obligaciones de Lambón Dime Tiene que tener Tiene que tener Un playlist En la mente De las canciones Que le gustan Mi amor Busca señal Gracias Swing Yo lo escuché Yo lo escuché Que debe tener Un playlist De las canciones Que le gustan Al tipo O sea Tiene que saber Todas las canciones Que le gustan Al jefe Claro Y tú sabes Que por lo regular El jefe Si viene de Estados Unidos Se va a nivel de añoranza Sí Entonces Cuando el DJ Pone una canción Nueva de aventura El Lambón De abajo Le hace señal Morena Vine a buscarte Morena Vine a buscarte No, no Quita 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 Entonces viene el tipo A petición A petición Corazón de acero Morena Vine a buscarte Cariño Vámonos ya Y el DJ Te la canta ¿Sabes cuál? Claro Sí Yo menciono Mi nombre De sus cuerdas Buenas Debes a veces Todas las direcciones Y donde están Todos los DJs Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Ok Y las descripciones del día Debes conocer La calle A nivel A nivel Del teteo De la beventina Señor Kukika Claro Obligaciones 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 Del Lambón Buenas Cero elegí comida y bebida Todo lo que pide el tipo Yo voy ahí también Sí Con menú No, no Yo voy con lo que pida Tranquilo Claro Gracias No elijan nada El Lambón no puede elegir nada Dice él Dime Dime ¿Y tú qué vas a querer? No, tú me vas a dar una quinita de lo tuyo Una Una quinita de lo tuyo Sin mucha exigencia De su cuenta Se suma el señor Aquiles Correa Sociólogo popular de la República Dominicana Dime Correa Tiene que saber qué come el pana ¿Qué come? Sí ¿Y no es mejor saber qué no come? No, no Si tú sabes qué come Sabes qué no come No Correa Recuérdate que Yo pensé que era Para protegerlo Porque el tipo es alérgico a esto No, saber qué come Ey Al Sancocho no le eche yuca Él sabe que él come Sancocho Él sabe que come Sancocho Pero no le gusta la yuca Ok El otro factor no le tiene el producto Sí No me le eche yuca a Sancocho Sin él decirlo Sin picante La pizza No le ponga piña No le ponga piña Pues sí Sigue hablando Ok Póngale a cargar ese celular ahí Sí, pero Él no lo ha visto Pero ya él sabe que a dos horas El tipo está El puntico rojo del celular Le dice Toma Que fue Carga, carga Le pasa Le pasa Pero tú te ando por ciento No, pero si no hablas con nadie Ando contigo Correa 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 Esa hijita buena ¿Para qué quiero cargar Hacerlo contigo? Correa Tú Tú y Tú y Coquica Como conocedores de la calle Suri también Y Freddy Los oyentes Pero ustedes que andan más en la calle Me pueden decir Si el lambón Hace inversiones ¿Qué tipo de inversión? O sea, hay un lambón que se te va a comprar Un power bank Para cargarle siempre al jefe O sea, el lambón se atreve a esa inversión Claro No, que se atreve No, que la hace Sí Claro Dime Por lo regular Ajá Los iPhones se descargan rápido Sí Y el que tiene un iPhone caro Aunque no esté chateando Le prende la luz Para que lo vean Que él tiene un iPhone en la mano Sí Entonces el lambón lo que dice Viene fulano mañana Y yo sé que el tipo Anda con Anda con Con un iPhone Freddy Yo sé que el tipo anda con un iPhone Déjame yo Coge este Que es del hermano mío Ajá Que no es ni siquiera que lo compra Déjame yo coger este Que es del hermano mío Me lo clavo Y ando con eso ahí arriba Y el celular del tipo va por un 88% Y le Fulano, conecta la vaina ahí Ay, ay, ay Dime Y otra cosa Ahora Ahora es fácil Porque ahora son dos tipos de cargadores Tres tipos de cables Pero antes Porque ahora era complicado los cables Él sabía que el cable Era el que cargaba rápido el celular de él Wow Y si va a pedir un cable Tienen el cargador del Huawei P50 Pro Max El grande Ok Sí El más Que se está descargando Pero dice que es el último celular Sí Lo enfatiza Lo enfatiza De su cuenta Buenas obligaciones de Lambón Señores Tiene que saber Que es la primera Aunque no haya test Correa Esa línea tiene problemas parece Correa Una pregunta ¿Cómo el Lambón puede saber Si él va a manejar O si va a manejar el dueño del vehículo? Porque si un tipo Si vamos a la Gustavo Vamos a la Gustavo Y yo tengo una Land Cruiser 2021 Y ando con un Lambón Por Lambón él sea Yo voy a querer manejar mi Land Cruiser Para verme con mi piquete ¿Cómo el Lambón me puede decir Que él me quiere manejar O él tiene que saber Que yo quiero manejar? Él tiene que saber En un momento dado Es decirle Don yo manejo Don yo manejo Hermano yo manejo ¿Hay nada para que te diga don? ¿O don es por respeto? No, no Depende Porque hay La confianza Hermano, compadre Porque te dicen diferentes cosas Sí Pero tiene que tener el tacto De saber Porque esa otra Ajá Si el patrón Sí No le gusta que le entregar su vehículo Exacto Es lo que tiene que llamar Una gente de confianza Fulano Tito no puede manejar Como está él Llámalo tú Como cosa tuya Dile que me dé el guía Sí Que me deje llevar Dile que me deje llevar Sí Que me deje llevar Que me deje llevar Me deje llevar Para yo Porque él no puede manejar Como está Él no puede decirle Que no Dile que no Tú no te lo vas a manejar No De su cuenta De su cuenta Buenas De su cuenta Dame la luz El tambón Tiene por obligación Cuidar y proteger Mi dinero Sí Me explico Cuando he tomado Comprar una cerveza Él tiene que procurar Traer dos vasos Que la cerveza Se vean frías Que tenga servilletas Que esté bien La cerveza O sea Tiene que guardar Y proteger Mi dinero Gracias hermano mío Correa ¿Qué pasa en un party Si el que está pagando Si el que está pagando La fiesta Es lapicista Pero el lambón Odia el lápiz Porque el lápiz Lo ha bloqueado seis veces Es lo que le gusta Vaquero Eso es mentira ¿Qué? El lambón No odia nada Que le guste al loco El lambón ¿Qué? El lambón Por el lambón No la puede cantar La canción ahí ¿La puede cantar? No se sacrifica Todas las canciones Son tres minutos De alguna canción Y él tiene el día entero Con el pana No Son problemas El lápiz ¿Esta le busca efecto al lápiz? Y él le dice Que el lápiz Me dolioso Total de verdad Porque yo no Por el lápiz Y tú dices Que no era el lápiz Son panas Va a querer el lápiz Son panas ¿Por qué uno va a tener Que no me gusta el lápiz Si ya yo son panas Oye Es más abelino Es mío y todo ¿Dice él? No pero no Por su nombre Abelino es mío Claro De su cuenta Buenas Obligaciones del Lambón Hello de su cuenta Por aquí DJ Dame DJ Obligaciones del Lambón Lo primero Es que el Lambón Tiene que tener Un gusto bipolar ¿Cómo es un gusto bipolar? Desarrollese Oye Ellos van en el vehículo Del patrón Y están oyendo la radio Y de repente Suena Julio Iglesias De fondo Y dice el Lambón Yo no sé Que lo que la gente Les haya Julio Iglesias Nunca me ha llamado La atención Y dice el patrón Pero ¿Cómo así? Ese es uno De los más grandes De los artistas Favoritos míos Dice el Lambón Sí porque la verdad Es que la voz De él como que te envuelve Oye Mira cómo se devolvió De su cuenta Buenas Obligaciones del Lambón Hermano Un punto clave Que eso no está quedando Tiene que saber Donde cambian dólares A cualquier hora ¿Cómo hay correo Que lo que me dice Tiene que saber A cómo está el dólar Donde cambian a toda hora Y defender Que sea un punto Sí Defenderlo Defender Por ejemplo Si van a pagar Hay sitios que abusan Con los dólares Algunos lo reciben A 50 Yo sé Donde lo cambian Más barato Más caro Lo pagan mejor Aunque a veces sale caro Ya correa un pana Contaba el 39 40 el dólar Entonces estamos recibiendo A 35 5 punticos 2 de la mañana Para la zona saltitó Para cambiar Lo atracaron Lo atracaron Ay Dios mío Por bacano Llegó en Franelli El negocio Hubo una situación De su cuenta Buenas Obligaciones de Lambón Yo dije Por un rato Es verdad Se lo cambiaron mejor Hola Tiene que saber Que correa Después de la 9 Está abierto Para coger para allá No, no, no Señores 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 No abusen Después de las 11 Porque dijimos De su cuenta Escuchamos Notas de voz Buenas Obligaciones de Lambón Mi gente Que lo que Dame la luz El money de New Jersey Ese mío Oigan Yo tengo dos La primera es que El Lambón Tiene que estar atento Al vaso Del viajero No puede dejar Ni que le falte Ni una 11 Estoy llenando Y llenando Rellenando Y rellenando Y la otra Es que el Lambón No puede dejar Que otro Lambón Se le acerquen Al viajero Porque le quita Su comida Esas son las dos Que tengo Esas dos Son principales Gracias bro Dijeron Que tiene que ser Preparado El Lambón Tiene que reírse Obligado Yo creo que ya Son el reírse De los chistes malos Yo creo que ya Los que tienen dinero Se han dado cuenta Porque hemos repetido Tanto eso De que hay que Reírse Obligado Que lo hagan bueno Se restringen Exacto Tú sabes que El Lambón Tiene que saber Preparar jucas Si Y andar con su areta Para hacer el hoyito Y poner como el sábado Mientras hace el hoyito Como por ejemplo De que Playita o chicle Vamos a pedir el sabor Porque Esos son los sabores De la jucas Y tiene que saber Cómo le gusta Si le gusta con menta O sin menta O si le gusta con leche Sin leche O si es con base de fruta Tiene que saber todo Para decir Preparame una jucas De playita para sur Y de playita para sur Y yo le voy a dar Del otro Buena De menta Señores Tiene que estar Eh Pasar por la sociedad Como que él es una gente bien Cómo así Te explico Alante de un coro Él tiene que decir Coño Ya viene fulano de Nueva York Que yo creo que no estaba Por salir Y ya me llamó Gracias bro Sí Correa Él tiene que venderse Como que él no quiere Como que es una obligación Cuki Claro Y también Con eso que dice Correa de la jucas El lambón Tiene que andar Con un pedazo Del papel ese ¿Cómo se llama? Correa El papel de aluminio Con el papel de aluminio En los bolsillos Sí Y el carbón Que le gusta a él Y hasta el tabaco Sí ¿Cuál tabaco tú vas aquí? ¿Alfáquer? ¿O trequín? Correa O ha vendido mucha jucas O ha vendido mucho De su cuenta buenas Obligaciones de lambón Dos cosas Sí El lambón Tiene que Asoplar El anacho Cuando vas a hacer un cocinado Y también Tiene Que ser centinela Porque estará los palas Cuando viene la mujer Porque ellos están Con una novia Ah sí Tiene que echar la voz Por qué Es un programa familiar Por qué le meten infidelidad De su cuenta Notas de voz Pero antes Yo quiero escuchar Suri Y que Correa me diga La mujer no lambe Eso es buena pregunta O la mujer De tanta caña Que no le lamben Porque mira Como no ha llamado mujeres Ni nadie ha hecho historia Relacionado con mujeres Adelante Suri La mujer no lambe Los mates son los hombres Es muy raro Yo he visto muchas mujeres Cargándole carteras Hay mujeres que son chapeadoras Pero lamber A otras mujeres Estamos hablando Los carteras son gay Son gay Son gay Las carteras son gay La mayoría Las que tú viste No pesan Son livianas Son livianas Pero mira Hay pocas Se puede dar Pero muy raro Pero tú crees Que es porque la mujer No lambe O es porque Las mujeres son Inchapeables de la otra No porque Las mujeres son Inchapeables Lo primero De todo el mundo Y lo segundo Las mujeres Si tienen una amiga Es su amiga Ajá No es Terminan en comadre Hermanita Que se ha criado juntos Pero no Difícilmente lleguen A ese nivel Es que las mujeres Son muy solidarias Pero las mujeres Las ambas Igualitas No, no, no Hay mujeres que son Igualitas Un coro de mujeres Hay cinco mujeres Y la madre Una que está pagando Hay cuatro que están lambiendo O tres Lo que pasa es que ella invitó a una Pero busca un sinónimo De lambiendo Que se escucha feo Las mujeres Se escucha feo Una mujer La ambiendo Una mujer Lambiendo algo feo No Digo Una mujer lambiendo Una mujer lambiendo No siempre Depende No siempre Depende Una mujer lambiendo De su cuenta Nota de voz Buenas Sí, dame la luz Dime O sea El lambé Es una faceta O sea Tú quieres decir eso Pero en cualquier faceta O solamente en bebida No en todo hermano El lambón Obligaciones El lambón Tiene que obligatoriamente Ser el que le mide El aceite A los vehículos Y vaya El aceite El que me le curan Al radiador Tiene que celebrar Todos los chistes A las personas Que está pagando Obligatoriamente Sí Gracias hermanito Dime Tiene que saber Cuáles salieron Si el tipo juega Ay Dios Es verdad No el 13 El 13 El 13 Yo no le veo el chiste A eso Ah bueno 800 mil veces Todavía he hecho lo mismo 800 mil veces El mismo chiste 800 mil veces 800 Sí Tú vas a tener que devolver Tú vas a tener que devolver Porque van 800 mil veces Devuelve El ciego Esta mañana le preguntaron Cómo fue Porque él cayó En ese gancho De cogió 800 mil pesos Y dijo Coño que yo nunca Había visto tantos cuartos juntos Ay le iban a los 3 mil pesos Yo lo devolví Y tú no sabías Que era un gancho Yo dije que no lo vi venir Mira Dime Si el pana juega Él tiene que estar pendiente De los juegos en la banca ¿Por qué? Pasó Houston Fue arriba Se fue arriba Houston a Seattle Y él que tiene la jugada Correa Él es el que tiene la jugada en la mano No, él sabe Porque él estaba atrás Cuando el tipo jugó Sí Porque el tipo no le ha hecho jugada a nadie Para que no se la salen Sí Ok Pero él estaba atrás Cuando él jugó Boton, Boton Cucumá Boton a juego Boton, Rulay Cucumá Houston Entonces él se agravó la jugada Y tal día Agarró voto De su cuenta Dime Suri Dime Suri Dime Suri Pero estamos hablando Entonces ya en ese caso De logística No se ve como lambona Se ve como Como una Baina planet La que lo dice Ambona y Baina Se ve en ese flow Se ve como lambona De su cuenta Notas de voz Buenas El lambón También tiene que saber manejar Porque a veces Uno renta el carro Pero uno no tiene licencia O sea Lambón tiene que saber manejar Y tiene que saber Llegar para todos los lugares Es verdad Sí Correa Se destaca mucho En los lambones A ver atajos Sí Sí Y no se metan por ahí Hay mucho policía acotado Porque yo no entiendo Por ahí hay mucho hoyo Yo no entiendo Cómo es que un lambón Cómo es que un lambón Te lleva Te lleva a la Junta Central Sin dar la vuelta A la Plaza de la Bandera Yo lo que no entiendo Cómo es que un lambón Y te lleva Cómo es que un lambón Apieto a su vida Sabe por dónde no hay amé Vámonos por aquí Que por aquí no hay amé Mira Es verdad Dime Correa Si el lambón le salió bien A un pana que yo conozco Sí Él consiguió visa de paseo Pero roto Fue con un truco Unos papeles De buen trabajo Que se yo qué Mentira Y un pana del que bebía Le suspendieron la licencia En Estados Unidos Y el pana se lo llevó a él Wow Lambón allá Wow Ya Estos trabajaron Yo ando con él El tipo tiene cuarto El dueño Tú lo conoces yo creo Sí Porque ha hecho coro Con amigos de nosotros Y el tipo allá Eso es hasta el agua Sí Lambón a Juego y más De su cuenta buenas Él le dice como la aplicación Beba agua don El lambón por su casa Tiene su propio lambón ¿Qué fue que él dijo? Que hay un lambón por su casa Que tiene su propio lambón Un lambón con un lambón Un doble lambre Un doble lambre Y a veces Dios se la luce ¿Y qué? Y te pone a calzar junto Con el que tiene los cuartos Sí Que ahí es que cuadra de verdad Y ahí es que cuadra Y el lambón se acostumbra también Por ejemplo Cuando el viajero El patrón está en el país El lambón anda montado Todo el tiempo Y bonito Después tú lo vas a buscar Con el patrón está aquí Y tú le dices Te vas a 200 más compañeras A pie O sea ¿Cómo es swing? Sí, sí, sí Que hay a pie Obligaciones Obligaciones del lambón Buenas El pana es encargado O es original Eso se viene dando Antes de todo este escándalo El lambón siempre Tuvo esa tarea Siempre tuve esa tarea Porque ahora son adulteradas Pero antes habían falsificadas Ok Siempre ha habido falsificadas Siempre Entonces había gente Que traía su rombo de fuera Y el lambón era Que llegaba al sitio Con el trago en la mano Antes de que llegara El dueño de la bebida Ok Mira que esto es lo que el bebe Como aquí no hay ¿Cuánto es el de colche? Pero él tiene que llegar antes Porque no puede llegar El dueño de la bebida Con una botella en la mano Ok Eso le quita swing Le quita swing Le quita swing y piquete A veces va en la mañana Antes de abrir la noche Cuando vengamos Tú me pones en la mesa De su cuenta Obligaciones del lambón Buenas Hola ¿Cómo que las mujeres No saben belleras? Hay mujeres que van a estar Donde la esquina Que es de mi Y cuando La viaja es amiga De ella Mira Hermanito Si ustedes notan Que sus llamadas No tienen una conexión perfecta Por favor Envíennos notas de voz Así no se pierde su idea De su cuenta Buenas Bueno muchachones ¿Lo que? También el lambón El lambón El lambón Le lambe a una sola persona Si al quien Él le está lambiendo Lo manda cualquier cosa Normal Pero si viene otro de agentado Le dice Pero vaya usted Usted Acabe usted Oh si Claro Es con gente Es fiel Es fiel Es con su gente Inclusiva Dime cookie Tú sabes que el lambón El lambón viajero O sea El lambón Del viajero El lambón del viajero Que va Que va lejos O sea El lambón El tipo viene Por el aeropuerto De las américas ¿Verdad? Pero van para Barahona Ese tipo Tiene que aprender a leer ¿Oíste? A leer A leer Claro Porque el viajero Viene y se quiere empapar De la noticia que hay aquí Entonces Él lo que hace Es que cuando el viajero Obre el periódico Le dice no pasa Yo se lo leo No se me canse la vista Que usted va a beber ¿Se dice? Diga chupi Que no se me canse la vista Con alguien dialogando